Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 13 Semi-legítimo Estaba perdido y flotando Estaba flotando en lo que debería haber sido oscuridad No había sentimiento, ingravidez ni yo, solo estaba siendo Y tan repentinamente como yo estaba allí en la oscuridad, el cielo estalló en el crepitar de un relámpago Había tanto color, tanto sabor y, sin embargo, todos provenían de la misma fuente De la fuerza de la velocidad, había amarillos, azules, verdes y rojos Relámpagos en los tonos de púrpura y rosa tantos tonos que nunca supe que era posible Pum 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 Espera, estaba corriendo y la bomba explotó Luego descubrí como teletransportarme, pero me quedé dormido Pum 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierda! Este no era momento para dormir, y con eso, me levanté de golpe. Actualmente estaba acostado debajo de la Estatua de la Libertad y en la pared frente a mí, había una huella del tamaño de una persona con forma cómica en la pared. Sin embargo, tenía que ubicar ese ruido, con un giro de mi cabeza noté helicópteros de la Guardia Costera deambulando por la bahía. Mientras me preguntaba cuánto tiempo estuve fuera, mi comunicador sonó. Ven, por favor, pasa por favor, por favor, pasa, esa era la voz de Gwen. Ah, Linspeed aquí, cuánto tiempo estuve fuera. Oh, gracias al cielo. Y ahora esa era la voz de Jim. Supongo que era hora de volver al almacén, pero primero necesitaba una actualización de la situación. Alfred, ayuda a mi amigo, ¿qué pasó cuando me fui con la bomba? Y por favor, informa a la policía que sobreviví. Su GPS lo colocó en la Estatua de la Libertad durante 20 minutos antes de que regresara a las comunicaciones. Además, el capitán Stacei y su padre llamaron a los guardacostas para realizar una búsqueda y rescate en caso de que no pudiera regresar a tierra. También recomendaría regresar a la base, las autoridades han sido notificadas de su supervivencia. Pero actualmente tenemos un invitado del que debe estar al tanto, y me han informado que no diga nada. ¿Quién tiene la autoridad para anularte, Alfred? Eso me preocupó porque a pesar de que él era nuevo, sus sistemas no deberían ser fáciles de subvertir. No puedo decirlo, señor. Por favor, venga pronto. Ahora eso suena como si estuviera suplicando. No tenía ni idea de que Alfred pudiera pedir ayuda. Con renovado vigor despegué hacia el cielo, las chicas sonaban bien pero Alfred seguro que no. Eso me preocupó mucho y no pude responder por el comunicador en caso de que estuviera en una posición comprometida. Ya estaba a cien pies sobre la bahía de regreso, quería teletransportarme de nuevo pero no estaba seguro de cómo lograrlo. Estaba demasiado en el momento para haber recordado cómo sucedió eso. Demonios, Flash nunca pudo teletransportarse en los cómics o en el programa, así que este era un territorio completamente nuevo para explorar. Ese pensamiento fue empujado al fondo de mi mente cuando llegué a los muelles que se dirigían a mi almacén. Afuera esperándome estaban tanto Gwen como Jin y ambas se veían alteradas. Supongo que pensar que estaba muerto podría destrozar algunos nervios. Justo cuando aterricé en un aterrizaje de superhéroes, Gwen me golpeó en la cabeza. Owe, ¿qué hice mal ahora? No esperaba recibir un golpe en la cabeza después de que claramente acababa de salvar el día. Esa no era una recompensa que un héroe debería recibir después de una situación estresante. Eso es lo que te mereces después del truco que acabas de hacer. Esto no puede seguir pasando Benjamín, esto fue pura suerte. No puedes seguir haciendo trucos como estos, te vas a lastimar o alguien saldrá lastimado por tu imprudencia. Ben. Gwen estaba gritando mis oídos pero no pude refutarla en nada. Sí, esto fue un golpe de suerte y las cosas estaban sucediendo demasiado rápido incluso para mi gusto, pero tuve que intervenir, de lo contrario, todo habría resultado mucho peor. Sin embargo, no podía decirle eso. A ella no le importaban los poderes o la situación, estaba preocupada por mis acciones idiotas. Todo lo que pude hacer fue suspirar y tomarlo todo con calma, con un paso adelante la atraje a un beso en medio del discurso por mi falta de habilidades. Tenía un sabor tan divino cuando nuestras lenguas se batieron en duelo mientras la saboreaba, sabía a miel y vayas. Cuando finalmente salimos a tomar aire, me di cuenta de la mirada que Jean nos estaba dando, así que me acerqué a ella mientras sostenía de Gwen y la abracé también. Nadie es dejado atrás. Con eso me besó en la mejilla y se fundió en el abrazo de tres. Ayuda por favor. Entonces la súplica de Alfred me despertó de mi pequeña burbuja cálida de consuelo. HMM, estaba obteniendo más emoción en su voz. ¿Les gustaría a ustedes, señoras, decirme qué está pasando con Alfred? Ambos compartieron una mirada y luego se alejaron de mí, pero fue Jean quien habló. Eso es todo tuyo, por favor no nos arrastres contigo. Somos inocentes y seguiremos siendo así. Les di un apretón a ambos por esa declaración, pero eso era una pista. Alguien estaba aquí y todos sabíamos quién era. Simplemente no sabía quién podría estar en esa corta lista. Una gran posibilidad sería mi padre, pero no pensé que tuviera la capacidad de asustar a Alfred. Con esos pensamientos en el fondo de mi mente, llevé a las chicas conmigo a la estación de vigilancia del almacén. Cuando llegué allí, fui recibido con una silla gigante frente a los monitores y lejos de mí. Esto despertó mi interés, me conmovió una ardiente curiosidad sobre quién estaba haciendo un movimiento de supervillano al estilo James Bond sobre mí. Así que bajé a las chicas e ignoré los insultos que lanzaron en mi dirección. Sin embargo, tan pronto como me acerqué, la silla dio la vuelta y mi alma salió volando de mi cuerpo. Oh, no. Mi madre estaba aquí, y estaba usando el cuerpo Omnidrone de Alfred como si fuera un gato para acariciar. Hice un giro para huir, pero Alan estaba parado frente a una puerta cerrada, mierda, estaba atrapado. Así que hubo un atraco a un banco hoy, adivinen quién estaba allí cuando encendí la televisión. Estaba acariciando la cabeza de Alfred como si fuera un gato mientras me clavaba la mirada. La palabra problema no podía describir lo profundo que estaba, así que en lugar de defenderme, era mejor arrastrar a otro conmigo. Papá también estuvo allí en Manhattan, no fue a esa vigilancia en el Bronx como nos dijo. No solo eso, sino que también estuvo en el frente cerca de esa enorme ametralladora Garling. Si, delatar a mi viejo con suerte quitará su ira de mí y la enfocará en él. Solo esa declaración hizo que su ojo izquierdo se contrajera y su agarre aplastó el brazo de la silla en la que estaba sentada. Mierda, era demasiado fuerte para ser solo un humano de referencia. Ella ya había subvertido toda mi ayuda, así que bien podría enfrentar esto. Entonces, ¿qué estabas pensando? Que podía salvar a todos, que yo era la única persona que podía marcar la diferencia. Dios, ella estaba inquietantemente silenciosa. Lo único que obtuve de ella fue una ceja levantada. Estaba sudando a mares y las chicas disfrutaban viéndome retorcerme. Incluso ahora, Alfred estaba en silencio y solo dejaba que ella acariciara su cuerpo de dron. Sin embargo, nuevamente, todavía no entendía cómo ella le infundió tanto miedo. Esa es una respuesta tan insatisfactoria, Benjamín, vas a hacer que te maten a ti y a otros. ¿Por qué sigues esta ruta? ¿O represento algo o no represento nada? Todos ustedes piensan que soy un héroe solo porque tengo los poderes. Esto es mucho más que solo yo, hay miles de metahumanos escondidos por miedo a ser descubiertos. Ellos necesito a alguien que se ponga de pie y cierre la brecha con el resto del mundo. Sí, mi elección de ser un héroe podría haber sido egoísta por mi parte, pero eso es a lo que el mundo responderá. Un héroe salvando el día como un sábado por la mañana. Dibujos animados. Las cosas tenían que cambiar de manera importante y yo era extremadamente firme al respecto. Sí, tuve muchas fallas y estaba mejorando constantemente. Pero ser el primer héroe en la ciudad de Nueva York iba a significar algo para el mundo cuando abriera la boca y hablara sobre problemas metahumanos. Mamá, tengo que hacer esto. No puedo parar, pase lo que pase. Sí, sé que hay muchos otros, pero nadie lo soportará, así que tengo que hacerlo. Ella simplemente se sentó allí y me miró con esos duros ojos grises nuestros. Entonces dime qué es esto, escuché que has adquirido 38.600.000 dólares. 38.600.000 22 dólares. Abuela llegó la entrada de Alfred y eso hizo que mis ojos se abrieran en shock. Abuela, ¿cuándo se convirtió en abuela? Gracias. Oh sí, antes de que se me olvide. Dime, Benjamín, ¿por qué no me informaron cuando me convertí en abuela? En este punto, incluso Allen detrás de mí comenzó a reírse de mi situación. Urg, y no había forma de salir de esto sin empujar su viejo trasero a un lado para atravesar la puerta. Ese botín fue liberado de algunos tipos muy desagradables. Así que lo ayudé a mis bolsillos como una semilla para ayudar a que mi empresa creciera. ¿Liberaste más de 30 millones es con lo que vas? Sí. Con esa respuesta, me presté atención porque no hay forma de que vaya a convertir el botín que tanto me costó ganar. Con una ceja levantada aplastó mis esperanzas, ¿y qué hay de mi nieto cibernético? ¿Necesitamos hablar sobre los pájaros y las abejas Benjamín? Oh, no, la temida charla que he estado evitando desde que tengo memoria. Oh, por el amor de todo lo que es bueno en el mundo, por favor, te ruego que no enfrente de las chicas. Entonces, ¿qué tal si hablamos de tus fotos de bebé? Alfred, fotos, por favor. Y con eso, todas mis fotos de bebé que habíamos tomado a lo largo de los años aparecieron en la pantalla, ese pequeño traidor. Correcto, el del medio era yo con mi traje de pato para Halloween cuando tenía 6 años. La foto en la que parecía que me oriné cuando tenía 4 años, todas las fotos vergonzosas a lo largo de los años estaban expuestas para que todos las vieran. Solo quería arrastrarme hasta un agujero en el suelo. Todos se estaban riendo a mi costa y ella ni siquiera esbozó una sonrisa. Ella simplemente se sentó allí acariciando el cuerpo de zángano de Alfred inmovilizándome con su mirada. Luego clavó el cuchillo más profundo. Estás castigado durante un mes para reflexionar sobre tus acciones. Tu botín liberado, como lo llamaste, se usará para arreglar el almacén y luego podrás iniciar tu empresa. También pediré un favor de mis viejos días de trabajo para consigue que alguien venga a entrenarte. Eso me detuvo en seco mientras he estado vivo en esta nueva vida. Ella o mi padre nunca han mencionado lo que solía hacer y cada vez que le preguntaba, se desviaba. Entiendo que no hay forma de que pueda decirte que no uses tus poderes, pero vas a necesitar entrenamiento. Sí, estoy molesto por la situación de la bomba y sí, no tengo todos los hechos para saber si podría haberse evitado. O no, pero sea como fuere, tus acciones han sido inaceptables. Así que un mes y no obtendrás ningún compromiso conmigo. Eso me molestó, acabo de salvar el día y todo lo que iba a obtener por todos mis problemas era más problemas y ser castigado, maldito hombre. Yo era un gris y ella lo sabía porque tan pronto como apreté los dientes me sonrió y supe que había caído en su trampa. Ella ya estaba buscando una razón para encerrarme en la casa y mi heroína de hoy le dio justo eso. Ahora voy a estar atascado limpiando el garaje y cualquier tarea menor que se le ocurra. Caí directamente en su trampa, sin forma de escapar. ¿Qué crees que volverías aquí y recibirías elogios y grandes aplausos por tus actos? Con la cabeza gacha, pude evitar sentir un poco de vergüenza, sí, quería algunos elogios. Acabo de salvar el maldito día. Sé humilde o el mundo te humillará, ven, dijo mi madre mientras se levantaba de su asiento. Sí, entiendo mamá, bueno, vámonos a casa, chicas, vámonos y con eso, salió del almacén a grandes zancadas, como si fuera la dueña del lugar y Alfred la siguiera solo. Se detuvo, me miró y cuando se dirigió a ella para llamarlo, corrió tras ella. Malditos traidores todos ellos. Con la declaración de mi mamá, me cambié de ropa y salí con el resto. Habían pasado algunas semanas desde que sucedió el accidente de la bomba, mi padre llegó un día a casa para decirme que el comisario de policía quería darme un premio y la alcaldía y los gobernadores querían hacer toda una ceremonia al respecto. Estaba súper extasiado. Luego resulta que el oficial Murphy que rescaté era el hijo del comisionado de policía de Nueva York. Fue entonces cuando mi entusiasmo se fue por la ventana, esto no fue porque estaba haciéndome parte para ayudar a esta ciudad. Los temidos funcionarios electos querían hacer de esto una jugada política. Sin embargo, estaba atrapado dentro, pero podía planear y hacer planes. Con la ayuda de los traidores de Alfred podría hacer los posibles. Le pregunté a mi madre por qué la estaba siguiendo y tomando sus órdenes y todo lo que me dijo fue el creador de su creador. Maldita lógica de mamá, todavía no veo cómo puede abandonar el barco tan fácilmente. Por suerte para mí, ella cedió cuando escuchó que la ciudad me iba a recompensar, así que ahora estaba en una azotea con vista a los terrenos del desfile en Central Park. Hoy estamos aquí para dar la llave de la ciudad porque un ciudadano decidió defenderse y usar sus habilidades para lograr grandes hazañas al servicio de nuestra gran ciudad. Únase a mí en una ronda de aplausos para dar la bienvenida al héroe de nuestra ciudad, Linspeed. Esa era mi cola para aparecer, oh, esto iba a ser bueno, era una lástima que me castigaran. Urg, algún héroe. Estoy jodidamente castigado y ni siquiera puedo disfrutar de mi propia ceremonia. Con un salto, salí del edificio en el que estaba parado, con mi cuerpo cargado de relámpagos crepitantes a mi alrededor, bajé en un clásico aterrizaje de héroe de tres puntos. Sí, era una mierda por culpa de mis rodillas, pero iba a ordeñar esto todo lo que pudiera antes de que mi madre decidiera que era hora de cortarme las rodillas. Tan pronto como aterricé, la ciudad se volvió loca y, vaya, estaba sintiendo el momento. Al frente estaba el alcalde, el gobernador y el comisario de policía. Junto a ellos estaba el capitán de policía y luego el otro hombre de negocios multimillonario de la ciudad, pero desafortunadamente para mí, aunque Norman Fuggy Osborn estaba al frente y al centro con un tal Wilson Fisk, el capo mismo. Y ahora mi gran día estaba arruinado, pero tenía que mantener la sonrisa para las cámaras. De ninguna manera iba a estropear este momento. Acepté mi premio, di un pequeño discurso y luego pasé a besar bebés y tomarme fotos con los políticos. Cuando miré hacia la ubicación de mis padres, mi madre me estaba dando el láser ocular de tercer grado y supe que era hora de irme. Suerte que esto era Nueva York y el crimen siempre ocurría. Norman y Fisk estaban tratando de llamar mi atención y conversar conmigo, pero yo no era un político inteligente, así que tuve que evitarlos como la peste. Con mi advertencia y premios en mano, di la excusa de tener que detener el crimen y me lancé hacia los sonidos de sirenas más cercanos. Si el ladrón de autos fue entregado a la policía con algunas costillas rotas, eso es una lástima para él. Con todo arreglado volví a mi almacén a cambiarme y atender a la familia. Gwen fue la primera en darme un abrazo y un beso, aunque todavía estaba enojada conmigo pero estaba feliz de haber llegado a tiempo para salvar a su padre y al resto. Con un abrazo de Jean, noté que mi madre me miraba como un guardia de la prisión mientras tocaba su reloj. Suspiro, odio toda esta mierda castigada, salvé el día en que no debería tener que sufrir así. Habíamos comprado toda la manzana y estábamos renovando todo el almacén para abarcarlo todo. Se estaban agregando pasarelas subterráneas y, por lo tanto, somos viviendas. Tenía ideas para hacer de Star Industries su propia entidad dentro de Nueva York. Cualquier terremoto, inundación, invasión extraterrestre, ataques de Atlantis, este edificio podrá sobrevivir a todo una vez que termine de hacer todas mis actualizaciones. Los sistemas de Alfred habían sido trasladados a la casa según las órdenes de mi madre y mi padre ni siquiera discutió con ella sobre el tema. Supongo que fue mi culpa por arrojarlo a los lobos de esa manera, aunque la expresión de su rostro cuando entró por la puerta y vio la expresión de ella no tenía precio. Se dio la vuelta para huir y ella se movió tan rápido que casi pensé que ella también tenía la fuerza de la velocidad, con un tirón lo arrastró directamente a la casa. Con mis despedidas en orden, era hora de regresar a mi prisión, había terminado todo, desde rastrillar el patio hasta limpiar el garaje y las tejas. Sin embargo, todavía tenía que sufrir por estar atrapado en la casa. Los únicos pequeños respiros que tuve fueron cuando Gwen, Gino, Peter y el resto vinieron a visitarme. Llegamos a la casa y las luces estaban encendidas, esto fue extraño porque recuerdo claramente que apagué todo cuando nos fuimos. Es extraño, ¿ves algún auto alrededor de Benjamín? Mi madre me preguntó mientras miraba alrededor. Con una mirada rápida, todo lo que pude ubicar fueron todos los autos de los vecinos que normalmente están allí a esta hora del día. Todos salimos en tropel y mi papá sacó su bate del baúl ya que hoy estaba vestido de gala para la ceremonia y decidió no traer su pistola de servicio. Lo que en retrospectiva ahora no fue una gran elección. Sin embargo, lo que realmente me asustó fue cuando cerró el maletero y levantó el bate en la mano, mi madre tenía un enorme culo 38 en sus manos. Joder, ¿dónde tenía escondido ese monstruoso cañón? Espera, ¿por qué tiene un arma? Conocía muy bien esa arma y siempre había pensado que era mi papá. Había puertos personalizados a lo largo del cañón delantero e incluso tenía un supresor conectado con miras personalizadas en la parte superior. Estoy feliz de que no tuviera una revista extendida adjunta también. Quienquiera que estuviera en nuestra casa estaba a punto de tener un día muy malo. Se alinearon contra el costado de la puerta preparándose para romper como si fuéramos a enfrentarnos a algún tipo de terrorista, mi papá levantó las manos para indicarme que despegara y aplastara a quienquiera que estuviera dentro y ellos me seguirían detrás. Ese era un plan que podía seguir, él ayudó a levantar las manos y me preparé. Uno, dos, tres. La puerta se abrió de golpe y salí corriendo por el perpetrador. Iba a disfrutar aplastando a este intruso doméstico. Despegué en un flash todos los juegos de palabras pretendidos. La puerta estaba en mi camino y no había forma de que la rompiera y terminara en más problemas por mis esfuerzos. Colocando mi aura de fuerza de velocidad en mi mano izquierda, la empujé hacia adelante de esa manera cuando hice contacto con la puerta, el aura envolvía la puerta y sus bisagras evitando que se rompiera en mi entrada. Cuando entré a la casa lo encontré parado en el pasillo de espaldas a mí. Era alto fácilmente seis pies y pulgadas. Estaba examinando los retratos en la pared con la espalda abierta. Era extraño, aunque llevaba una gabardina, ya nadie usa una gabardina excepto ese pirata. No, no podía ser él. ¿Cómo? ¿Cuándo? Me negué a creer que es él. Tuve que empujar todos esos pensamientos que me distraían a un lado porque con un agarre lo volteé y lo golpeé contra la pared. Fóllame de costado con un catus salado. Era el jodido Nichalus James Fury aquí en mi casa. ¿Cómo diablos me encontró? Solo hago conciertos de héroes desde mi almacén y no aquí. Entonces, ¿cómo diablos me encontró? Mientras estaba teniendo un colapso, mi mamá y mi papá irrumpieron por la puerta detrás de mí. Tenía a Fury detenido en una bodega cuando mi madre se me acercó y dijo algo que me hizo desear estar soñando. Niki, ¿por qué estás aquí? Dijiste que no tenías tiempo libre. Niki, ¿quién diablos era Niki? No conozco a ningún Niki. No, 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 eso no puede ser posible. Habría sabido bien, me habrían hablado de algo tan monumental. Ven menosprecia a tu tío. Puedo verlo perder el color. Mi corazón se detuvo, sí, eso es todo, mi corazón se detuvo y me estoy muriendo porque no pude haber escuchado bien. Las mismas personas a las que estoy tratando de evitar como si la peste no solo estuvieran relacionadas conmigo, sino que yo era el sobrino del hombre que dirigió todo el maldito asunto. Estaba hiperventilando ahora frente a él en la pared. Esto fue mucho peor que cuando el profesor simplemente me dejó caer y me dijo que tenía poderes. Mi visión se estaba nublando en el borde y me sentía mareado, mis piernas se sentían como gelatina y necesitaba algo para sostenerme. Furi me miró con esa ceja levantada como si mi reacción fuera algo divertido de presenciar para él. Bueno, hermanita, estaba en la ciudad buscando al héroe que recibió sus premios hoy, muy interesante, no pude encontrarlo después de que se fue a detener a algunos criminales. Cuando dijo esas terriblemente horribles palabras baby sí sentí que el dolor en mi pecho se encendía. Está bien, ven, basta de dramatismo, es solo tu tío Nicky. Oye, Nick, ¿puedes dejar de ser un maldito espía por una vez y esperar a que volvamos a casa? Sentí la traición de mi propio ser, mi padre incluso sabía quién era y nadie decidió que lo mejor para mí era hacérmelo saber. Te esperé en tu casa. No veo nada malo en eso. Nicky deja de meterte con ellos, cariño ayuda a Ben. Está en su modo de drama en este momento. No estoy siendo dramático, mamá, ese es Nick Fury, tu Nick Fury como en el gran momento, Popo, la pelusa, el hombre, los trajes negros. Él es el hermano mayor y es kinet encarnado y nadie parece adecuado para hablarme de él. Ser mi tío. Ya estaba más allá de Esterix ahora. Esto estaba más allá de mis peores pesadillas y esas involucraban que me perdiera en alguna dimensión loca cuando orine del antiguo o de algún gran ser cósmico malo. Ben, pero yo ya no soy el Popo. No, papá, solo son policías regulares Fury es el director de Shiel, y les gusta meter a la gente en agujeros oscuros y tirar las llaves. Sin embargo, esa declaración hizo que Fury o el tío Nicky levantaran las cejas. Sí, sí, ya sé que Ben, yo también fui agente. Ahora esa declaración de mi madre me hizo detenerme. Pues mierda. Realmente soy el extraño, ¿no? Pareces saber mucho sobre Shiel Benjamín. Por supuesto que sé todo sobre el escudo. Lo saqué hace mucho tiempo, mierda, tal vez no debería haber dicho eso. Sí, me imaginé que sí, siempre has sido así de peculiar. Supuse que tú también lo harías. Fury volvió a levantar una ceja y tuve que darme una palmada en la cara, ya que resulta que mis padres han estado mucho más al tanto de mis actos de lo que pensaba. Está bien, Nicky, te llamé para pedirte un favor porque necesito que le consigas un maestro. Otra vez mi mamá lo seguía llamando por ese maldito nombre. Él se jodía a Nick Fury como el espía de todos los espías. No puedo estar relacionado con este hombre, simplemente no puedo mamá, no puedo estar relacionado con él, por favor di que solo estás jugando conmigo. Ya había pasado la etapa de servilismo y fui directamente al modo de mendicidad. No lo sé. J.E., no parece estar entusiasmado por conseguir mi ayuda. De nuevo, compartir apodos de un lado a otro me duele el pecho. Sí, tenía que estar pasando por alucinaciones. Entonces escuché risas provenientes de la cocina. ¿Quién es la reina del drama y papá, por qué mi tía te llama Nicky? Y entonces Michelle Jones de esa película de Spiderman sale caminando de la cocina comiendo un sándwich. Él tiene razón en llamarte la pelusa, aunque papá. Con eso, Fury puso los ojos en blanco. Ven a conocer a tu primo y su papá. Ahora solo era una sorpresa más de haberme desmayado de verdad. Estaba castigado, relacionado con Nick Fury y ahora Michelle Jones de la película estaba aquí como mi prima. ¿Qué, qué mierda hay 2MJ ahora? Tenía miedo por lo que este universo Marvel tiene reservado para Spiderman. Urg, todo estaba tan desordenado ahora que la mayoría, si no todos, mis planes para S.H.I.E.L.D. ahora estaban destrozados y ardiendo. Bueno, esto funciona en ambos sentidos realmente. Estaba aquí en nombre de S.H.I.E.L.D. buscando a Lizbeth y luego iba a pasar para dejarla contigo. Espera, ¿por qué está dejando a su hija aquí? Pregunte porque parece que nadie quería dejarme saber sobre la información vital de esta extraña familia. Quien simplemente lanza la bomba de Fury y luego solía ser un espía, luego simplemente pasa así. Por amor a todo lo que es chocolate ¿por qué estoy pasando por esto? Sí, va a terminar el último año el próximo año contigo, Peter y Gwen. Mi mamá dijo eso como si fuera el fin del mundo. No era una reina del drama, pero estaba empezando a pensar que seguir ese camino sería el mejor en esta situación. Sí, reina del drama, seremos compañeros de escuela hasta que me molestes y decida dejarte y reemplazarte, dijo Michelle con una cara tan seria que daba miedo. Que me jodan, creo que todas las mujeres de mi familia heredaron esa vibra de knock you out. Entonces dime, Ben, ¿cuánto tiempo has estado en este Lixpe? Fury me preguntó sin dejar de mirarme. Urg, por el amor al chocolate caliente, ¿podemos mantenernos en el tema de que eres un super fantasma? Pasamos mucho tiempo para que Ben siga el ritmo, por supuesto, tío Niki, eso ganó un resoplido de risa de Michelle y mi mamá ya que mi papá se había ido hacía mucho tiempo para cambiarse y dejarnos con nuestras propias travesuras familiares. Está bien, ¿qué te parece esto? Podemos hablar de que yo soy un super espía si hablamos de que tú pirateaste los servidores seguros de Shields. Fury me dijo mirándome fijamente. Sí, decidí alegar el quinto y pasar esa entrevista, hablé alejándome de él y yendo por algo de comida. Este día ha estado por todas partes y solo quería comerme el estrés. Estaba totalmente harta de esta locura. Había pasado una semana desde ese día loco, Michelle había encajado perfectamente con el resto de nuestro extraño grupo en la escuela. Se unió al Decathlon de Mitounha y con Peter Inet, pero no quería unirse a las clases de baile con Wen y Jin. Sin embargo, no estaban contentos con eso, pero todo quedó perdonado cuando se le ocurrió la brillante idea de hacerse cargo de una sección que actualmente se encuentra en renovación. Wen ya se estaba comprando un laboratorio de última generación, pero ahora ocupaba todo el piso que comparte con Jin y Michelle. Jin convirtió su sección en un estudio de moda, mientras que Michelle decidió que quería una biblioteca dedicada a la mente criminal. Todo eso no me importaba tanto como en este momento, actualmente estaba en la sala de peligro entrenando con Logan mientras probaba mi imaginación y mis poderes. Actualmente, estaba haciendo trampa con un combo de seis brazos, y vaya que disfruto ganar. Disfruto mucho ganar, actualmente tenía a Logan en la defensa contra el borde del ring. Mis dos antebrazos actualmente lo tenían agarrado por la muñeca y mis antebrazos lo golpeaban desde arriba. Iba a ganar y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Debería haberlo sabido mejor, Logan se agachó para evitar la parte superior de los brazos y luego golpeó la parte superior de su cabeza contra mi mandíbula. Eso me hizo retroceder mientras trataba de recuperar el equilibrio. Snip. Y con sus garras, pasó a desmembrar mis brazos adicionales. Con un giro, los reconstruí y volví a cargar. Mis brazos reales estaban atados a mi espalda ya que esto era solo un entrenamiento puro de mis construcciones de fuerza. Esta vez, sin embargo, en lugar de crear brazos normales, era hora de jugar a su manera. Construí tres brazos en cada lado pero agregué algo extra a cada uno. Como él estaba usando garras, ¿por qué no puedo usar garras también? Con un pensamiento, las garras de mis brazos salieron. Esto hizo que Logan diera un paso adelante ya que no solo copié sus tres garras por mano. Fui por las dos garras por mano del X, 23 y como ahora estaba balanceando seis manos, su trasero era mío. Ambos nos sonreímos con muecas salvajes, sabíamos de qué se trataba el juego. Podíamos derramar tanta sangre como quisiéramos, siempre y cuando no nos cortáramos una parte del cuerpo, todo era juego limpio. Con una estocada, chocamos en el medio del ring. Auge. Giró, quitándose los dos brazos inferiores de la izquierda nuevamente. Pero yo ya estaba preparado para eso, así que mientras me inclinaba hacia atrás, levanté uno de mis brazos y lo atravesé sobre el pecho, pero era demasiado poco profundo. Logan tomó el golpe como un poseso y vino hacia mí con fuerza con una patada hacia mis espinillas, no tuve más remedio que saltar. Eso me llevó directamente a su trampa, su derecha ya se dirigía hacia mí, así que no tuve más remedio que sacrificar también mi derecho a las armas construidas. Me estaba cansando de perder mis brazos por su mierda. Con sus garras incrustadas en mis brazos, me giré pateando mi pie atrapándolo en la mandíbula. Casi maldido por sus malditos huesos de metal otra vez. Se tambaleó y yo estaba de vuelta en él, entregué los otros cuatro brazos y fui hacia él con fuerza. Fue divertido jugar con seis brazos. Pero eso fue entonces, esto es ahora y vencer a Logan había sido un objetivo mío desde que comenzó a patearme el trasero de un lado a otro de la sala de peligro. El derechazo de Logan vino a mi cabeza, pero yo ya estaba preparado para eso, pero ese movimiento lo colocó nuevamente en el pie derecho. Fui por debajo de su brazo extendido y lo metí en el hoyo, pero su izquierda entró y cortó el brazo nuevamente. Maldito tramposo. Sin mi izquierda, arremetí con mi derecha, incrustándola en su guardia derecha y luego arremetí con mi pierna levantándolo en el aire. Desafortunadamente, era demasiado pesado, así que tuve que empujar hacia adentro y hacia arriba debajo de él para levantar su gordo trasero del suelo. Con un poderoso empujón, usé dos grandes brazos recién construidos para agarrarlo y arrojarlo fuera del ring. Así que finalmente estás aprendiendo, no es un mal chico. ¿Tu primera victoria en qué? ¿63 partidos? Sí, 63 partidos en los que me dieron una paliza negra y azul solo para curarme en segundos. Esta fue mi primera victoria. Sí, tuve que hacer trampa para conseguirlo, pero no se trata de ganar si no se hace trampa. ¿No eres tú el que me dice que trate de ganar sin importar qué? Sí, sí, le dices a alguien y te clavaré donde no podrás sanar, dijo Logan mientras mostraba sus garras. Sí, tal vez no debería alardear de esto. Aunque ahora que el calentamiento había terminado, era hora de probar algo súper elegante. Mientras estuve conectado a tierra, he estado tomando notas sobre los monjes y sus meditaciones. Eso se estaba combinando con mi propio conocimiento de mis habilidades y lo que ha demostrado ser capaz de hacer. Speed Force estaba haciendo todo, desde darme oxígeno a una velocidad increíble, hasta construir ropa y viajar distancias por teletransportación. Así que tuve la loca idea de usarlo para ayudar a Logan a recuperar sus recuerdos. Entonces, Logan, tengo algo que quiero probar. Podría funcionar, quizás no, así que sí. Muy bien chico, ¿qué idea tan descabellada se te ocurrió ahora? Ves que mis poderes cruzan el tiempo y el espacio mismo, así que lo que estaba pensando era usar la misma habilidad que uso para hacer mi ropa y mis brazos y ver si podemos refrescar algunos recuerdos. En este punto, le suplicaba que quería que él supiera sobre todo James o Ulet y anhelaba una aventura con Wolverine. Logan comenzó a reflexionar, entendí sus razones para no saltar. Podía encontrar la felicidad o el dolor en sus recuerdos. No estaba seguro de que estaba más preocupado, pero eso tenía que ser desagradable para él. Eso y finalmente poder saber y si no funcionaba. Estos pensamientos deben estar atormentándolo en este momento. Está bien, chico, pero lo que aprendamos se queda entre nosotros. Lo tienes. Sí, no necesitaba que me dijeran eso, estaba en esto por la aventura. Puedo preocuparme por todo lo demás si me pierdo por unos días. Con eso le pedí que decidiera si quería pararse o sentarse. Obviamente nos sentamos ya que él no quería que lo abrazara. Y tampoco quería retenerlo más allá de lo obvio de que era otro tipo aficionado. No, acabábamos de matarnos a golpes y sacar sangre en cualquier oportunidad que tuviéramos. Así que no solo estaba maloliente, sino que también estaba ensangrentado y peludo. Con nuestras palmas tocándose, era hora de comenzar este fiesta. Está bien, voy a extender mi aura y sentirás un cosquilleo, ignóralo. Concentra tu mente en lo que perdiste. Y yo me concentraré en lo mismo. Le dije mientras se quejaba. Con mi aura extendida a nuestro alrededor, me concentré en mí. No necesitábamos viajar en el tiempo, esa es una forma de joderla. No, lo que necesitábamos era una vista de su calvario antes de que perdiera la memoria. Entonces, si puede permitir viajar en el tiempo, debería permitir solo una demostración. Aclarando mi mente, la construcción de lo que quería surgió formando un espejo que colgaba en el aire. Eso no fue suficiente, aunque quería más. Empujando más poder en el Logan, la construcción de visualización del tiempo se hizo más grande. Logan, está funcionando, abre los ojos y echa un vistazo. Con eso, sus ojos se abrieron desesperados por respuestas. En el espejo del tiempo había una amplia extensión de bosque con vistas a un lago que conduce a una presa. Una represa enorme y supe exactamente dónde estaba. Alcalí Lake susurré y eso lo sacó de su estupor. Conozco ese lugar, es donde compré esto. Lo recordé. Habló en voz baja, luego la escena cambió. En el espejo ahora estaba alguien a quien esperaba no volver a ver en esta vida. Strieker. Logan grunó. Bueno, maldita sea, no hay amor perdido incluso en este universo, supongo. Con eso, supongo que será mucho más fácil borrar esta base del mapa. James, concéntrate, necesitamos más para poder ir aquí y buscar respuestas. James? ¿Quién es James? Logan me preguntó luciendo confundido. Su nombre es James Oulet. Lo obtuve de la misma manera que obtuvimos la ubicación de este lugar que estamos viendo. Le hablé ocultando el hecho de que ya sabía su nombre real. Fue entonces cuando también cambió el espejo, vimos a Logan en Japón y luego en la guerra de Vietnam, luego en la segunda guerra mundial junto al mismísimo Capitán América. Y continuó desde la primera guerra mundial y más allá. Amigo, tu maldito viejo, ¿sabes eso? Entonces llegó a un niño que huía de una granja. Logan extendió sus manos para tocar el espejo, yo estaba demasiado atrapara viendo los orígenes de Logan ante mis propios ojos para entender que lo que estaba haciendo era un rotundo no. Justo cuando su mano toca el espejo, ambos fuimos golpeados con una enorme dosis de energía que nos derribó. El puto hombre, ¿por qué? La única respuesta que obtuve fue un gruñido del hombre. Luego ambos nos pusimos de pie. Me voy al lago Alcalí, bien eso te quedas. No podía creer que realmente me pidiera mi opinión. Estoy listo para montar, pero primero tenemos que averiguar a dónde vamos. Está debajo del lago, podemos entrar por la presa, dijo Logan mientras salía de la sala de peligro. Yo ya estaba junto a él. Así que supongo que recuerdas esa parte, ¿pero recuerdas dónde está exactamente o el lago y la presa? Cuando le hice esa pregunta, hizo una pausa. Grrr gruñó, por supuesto, gruñó. Apostaba a que Logan iba a confiar en su sentido del olfato para volver allí, pero quería estar allí ahora, así que tuve una solución rápida para eso. Alfred, ¿ya has localizado este lago y presa? Le pregunté al cielo porque sabía que Alfred me seguía la pista siempre. Sí, según los registros, la presa está ubicada al otro lado de la frontera con Canadá, al norte 56 millas al este por 12 millas. Fue la respuesta instantánea de Alfred. Estaba lista para irme después de la ducha y avisarle a mi mamá que iba a hacer un viaje con el señor Logan. Fácilmente pude hacer que cumpliera porque yo era el único GPS que funcionaría. Todo el resto simplemente dejó de funcionar misteriosamente. Otra vez Alfred por la victoria, incluso si fue un traidor cuando mi madre estaba involucrada. Alfred me pidió que lo acompañara, así que fui a su casa y lo traje con nosotros. Mientras Logan estaba ocupado preparándose, corrí a casa por Alfred, pero me distraje comiendo. Entonces llegó el momento de poner mi cara de juego. Cuando regresé a la mansión X, Ororo estaba hablando con Logan mientras sacaba su bicicleta del garaje, pero una vez que me miró, ella resopló y volvió a entrar. Eso hizo que Logan se riera de mi cara divertida porque, sinceramente, no recuerdo haberla ofendido. La vida era demasiado complicada sin que ella arrojara su propia ira hacia mí. Está bien, aunque estaba tratando de hacerlo y ser mejor, así que tendré que descifrar algo para ayudar a arreglar la situación entre nosotros. Ni siquiera iba a darme cuenta de eso en este momento, Logan tenía una misión que cumplir y yo estaba totalmente dispuesto a destrozar la base de operaciones de striker. Conociéndolo, esto sería solo uno de muchos, pero tomaré esto como un comienzo. Era hora de un viaje por carretera. Fin del capítulo